Hoy te voy a hablar de la fórmula de la productividad, pero antes te invito a que te suscribas a este canal, porque todo el contenido que está aquí es para que tú, como persona y como profesional, aceleres los resultados. Volviendo al tema de la fórmula de la productividad, te quiero decir algo. Muchas veces no se están dando los resultados y tú ya llegaste a un tope donde ya no ves opciones, ya no sabes cómo resolverlo, y te vas en la inercia del tiempo y llega un momento donde ya pasaron semanas, meses y los resultados no se dan. Y esto está poniendo un grave problema tu sobrevivencia en el mundo laboral y también a toda la organización. ¿Cuál es el tema aquí de la fórmula de la productividad? Si tú quieres mejorar y acelerar eso que no se está resolviendo, tienes que sacar por un momento o mucho tiempo el ego de tu mente, porque a veces no pides ayuda y no pides ayuda porque eres el jefe, porque cómo voy a pedir ayuda si el otro departamento va a pensar que yo... O sea, eso quítatelo. Utiliza la humildad y por eso el ego y la humildad no se llevan. Cuando tú de manera humilde te acercas a otra área y decir, estamos en un problema, porque acuérdate que todos los procesos de una empresa no son empresitas, forman la empresa. Y si un proceso va mal, en un momento como efecto dominó, a todos les va a ir mal. Entonces, con humildad, acércate, pide ayuda, di no sé cómo resolverlo y también no seas así como una persona no proactiva. También si ves que te falta capacitación, si necesitas tomar algún diplomado, comprar algún libro, invertir tiempo en formación, de verdad, o sea, pide ayuda, porque si no pides ayuda, estás atentando contra los resultados de la organización y tu propia sobrevivencia. El pedir ayuda te hace una persona más fresca, más flexible y, obvio, al tener esta apertura, creces y vas a ser un mejor líder, un mejor profesional y automáticamente un mejor ser humano. El pedir ayuda engrandece a cualquier ser humano que pide ayuda. No eres Dios, no eres Google, no lo puedes saber todo. Aquí el tema es, pide ayuda cuando lo necesitas y no te esperes a que sea demasiado tarde, porque tu responsabilidad es resolver con proactividad lo más rápido posible, lo que sea que esté frenando el desarrollo acelerado de tu organización. Síguenos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!